Muy buenas, vamos a ver dónde está la bruja Selene en el Elden Ring. Este es un detalle de lo que quería grabar al final de mi vídeo de cómo estar Opie. Esta fue una de las cositas que me dejé, ya que no tenía tiempo para más. Estamos en este punto de aquí. Si no habéis empezado con la clase de hechicero, o si habéis empezado con ella y queréis más hechizos, os preguntaréis dónde puede conseguir uno de hechizos en este juego. Hay varios hechiceros por el mundo, pero los del principio del juego tienen muy poca cosa divertida. A excepción de Selene, que se encuentra en este punto aquí y nos venden varios hechizos de ataque y le puedes dar pergaminos para que vendan más. En este vídeo vamos a ver dónde está, cómo acceder a ella y dónde está el pergamino para mejorarla. Y que tenga más hechizos. Bien, empezamos aquí, recordáis, esta es la hogar inicial, o la gracia inicial, perdón. Nos pegamos junto a este camino y esta es la zona por donde está una comitiva con bastante mala leche. Simplemente tenemos que intentar ignorarlas y debemos de cerca pegaros más hacia la tela para que no se empiecen a perseguir o se meterán aquí detrás nuestra. Y simplemente aquí están estas ruinas. Y si nos ven podemos ir un pelín hacia el fondo para que se calmen. Tenemos que entrar por este lado. Es bastante sencillo de verlo. Aquí hay unas flores bastante cabreadas. Que son débiles al fuego. Y se pueden poner bastante violentas. No hay ninguna razón para pelear contra ellas ahora. Además luego habrá un santuario aquí. Por lo que... Podrás hacerlo después con toda la calma del mundo. ¡Buen corte! ¡Buen corte! Que no quiere enseñar una pelea muy larga. Creo que es un video de enseñar localización. Bien, tenemos que acabar con este enemigo que para el principio el juego puede ser desafiante. Las cosas como son. Vengo con el personaje con un arma más dos. Y se puede poner peso. No es difícil. No es nada difícil. Recuerdo cuando vine de verdad con el personaje al principio del todo. Lo costó simplemente... Si no tenéis experiencia en el juego puede castigarte. Y aquí tenemos la gracia. Que aparece. Y aquí tenemos a Selen. Aquí le tenemos que decir que queremos aprender hechizos. Y voy a enseñar... ¿Qué hechizos tenemos? Estos son los que tiene desde el principio el juego disponibles. Con lo que si empiezas con la clase mago viene bastante bien encontrarla. Y priorizar veniría por este hueco. Aunque agotemos su diálogo no se irá de aquí. Bien, ahora tenemos que ver dónde podemos conseguir el pergamino. ¿Veis este puntito aquí? En este camino, junto a estos dos. Ahí es donde tenemos que ir. Aquí estamos. Voy a enseñar cómo subir. No recuerdo que sea extraordinariamente complicado. Pero puedes atascarte. Así que prefiero enseñarlo del todo que aparecer directamente ahí. Los caballeros estos tienen bastante mala leche. Y te perseguirán. Espera, tú te bajas así. Y este es el pergamino. Y este es el mago que... Va a tener un encuentro con la gravedad. Oh. Y ahora ya podemos volver hasta ella para ver qué hechizos nos vende. Tendremos la opción de darle el pergamino. Y ahora nos vende... Estos dos. Es que si tienen muchos de serie, el pergamino le da un par más. Uno de nivel bastante alto y uno de nivel inferior. Y esta es la hechicera más interesante que podemos conseguir al principio de Elden Ring. El único desafío para llegar a ella es vencer a la calabaza sangrienta. Que está aquí defendiéndola. Pero... Para una build de magia al principio, imagino que... Puede ser complicado porque te apunta por defecto la cabeza. Así tendrás que apuntar manualmente. Cuerpo a cuerpo también es mejor intentar no pelear contra la retícula fijada. Ya que muchas veces va a dar en la cabeza y si la ves en la cabeza anula el resto del daño. Bueno, lo anula. Lo hace muy, muy inferior. Pero bueno, no es un jefe realmente muy desafiante. Es un mini jefe. Como tal. Espero que os haya sido útil el vídeo. Y hasta la próxima.